¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a mi canal! Hoy vamos a ver una Nanana Surprise Teams Estoy súper emocionada y esta se llama Coco van Sparkle Es una flamingo Miren, acá si le dan la vuelta pueden ver la colección Este no sé exactamente qué animalito es Este se nota que es un tiburón Yo creo que este es un murciélago por su traje negro y su sombrero Y esta exactamente no sé qué animalito es Pero bueno, hoy vamos a ver esta muñeca flamingo ¡Vamos a verla! ¡Miren qué hermosa está! Tiene un montón de piedras preciosas en su traje Y aún estas pequeñas medias Y miren, aquí podemos ver las hermosas doradas bolsas Vamos a abrirlas Amiguitos, tengan mucho cuidado con las tijeras Estoy súper emocionada Y aquí, según yo, aquí también tenemos que cortar Vamos a empezar con esta bolsita Vamos a empezar con esta bolsita ¡Wow! Miren, es un cepillo para poder peinar su pelo Y miren, tiene unos pequeños picos de flamingo Está súper bonito Ahora le podemos cepillar el pelo que lo tiene súper suavecito Esta fue nuestra primera bolsa Vamos a ver nuestra segunda bolsita ¿Ya qué es esta? Me muero porque me salga el gorrito de la muñeca Vamos a ver Creo que este es su traje Vamos a ver, amiguitos ¡Wow! Es su faldita Miren qué bonita está Si la ponemos Vamos a ponerse Creo que es la parte de abajo Porque está muy transparente Miren, le queda súper bonita Vamos con el siguiente accesorio ¡Wow! Amiguitos ¡Miren sus zapatos! Vamos a probárselos Este va aquí Y este va acá ¡Wow! Le quedan súper bien ¡Me encanta! Vamos con la siguiente bolsita Vamos a ver estos pequeños Chacachachán Se siente muy chiquito Yo creo que es como la otra palita Es algo de ropa Lo sabía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Wow! Amiguitos Miren Así es como está quedando Estos hermosos zapatos de flamingo Le van genial Y miren esta falda Que encima Este Y por abajo Se le están saliendo plumas Vamos a seguir abriendo Vamos a poner nuestra muñeca Aquí Acompañándonos Y vamos con la siguiente bolsita ¡Chachachachan! ¡Qué miedo! Una Dos Sí Vamos a intentar ¡Ahí está! ¿Qué es esto? ¿La dos ojos? ¡Oh! Es algo grande ¡Wow! Amiguitos Creo que esto es algo Government Ay Vamos a sacar Uy, qué lindo, lo amo Oh, miren, aquí hay una pequeña tarjetita Hay que leerla Aquí dice que su cumpleaños es el 23 de junio Vamos a ver la siguiente Solo se lo voy a probar para ver cómo le queda Miren qué hermoso le quedó el gorrito con tantas lentejuelas y piedras preciosas Así es como le está quedando el look Me encanta su pelo tan esponjoso y rosado Mi color favorito Bueno, ahorita le vamos a ver su última bolsita que sospecho que es la blusita Vamos a ver si tengo el brazo Ay, está súper duro Vamos a intentar del otro lado Una, dos, sí, sale aquí ¿Y qué es esto? Wow, está súper adorable Miren esto Está súper bonito Lo amo Vamos a ponérselo a la muñeca Y miren esta hermosa blusita Ya vieron que tiene como un flamingo en realidad aquí en el cuello Me encanta su vestido Mi parte favorita es como si le salen las plumas por acá Y sus zapatitos es tan precioso Ya vieron que tiene aún más flamingos Me encanta esta muñeca porque uno, adoro los flamingos Dos, amo las cosas muy brillantes Y tres, me encanta la rosa Y aquí está toda la serie de things para coleccionarlos Me encantan Están súper Gracias por estar viendo este video No olviden suscribirse, darle like Y compartirlo con sus mejores amigos Y quédense al pendiente en este canal Para ver más sorpresas Y a ver si logramos coleccionar toda la lista de Nano en el Surprise Teams Adiós Adiós Bye